Es una de las tantas actividades que nosotros gremialmente tenemos en el año. Hoy nos toca agasajar a los hijos de nuestros afiliados sindicales de lo que es salud privada, de los establecimientos clínicas, geriátricos, laboratorios, consultorios. Ellos son los agasajados del día de hoy. Bueno, hay un momento para todo y la diversión no ha quedado al margen este domingo. No, generalizado. Los chicos se divierten, es un lugar muy agradable para pasar la tarde. Tienen juegos y después, bueno, les vamos a dar una merienda especial que tienen y compartimos con los chicos, con los hijos de nuestros afiliados y los padres, los trabajadores mismos que se encuentran acá compartiendo este día con nosotros. ¿El presente del gremio en Necochea? Nosotros estamos bien, bien. Tuvimos un cena paritaria que fue de un 27,5. Lo que nos apacó un poco la situación fue la realidad que se está viviendo en este momento en el país, que es muy inestable en este momento. Pero después también las instituciones están pasando por un buen momento. Salud viene complicado en todos lados. Pero en Necochea estamos avanzando, gracias a Dios se está normalizando. Tenemos una clínica que en este momento está trabajando muy bien. Ya sabemos todos que la otra clínica está cerrada por el momento. Pero después, bueno, vamos en la lucha, en la lucha diaria de tratar de que esto sea para bien de todos, ¿no es cierto? Es una combinación que nosotros tenemos entre pública y privada para que la gente pueda tener la atención como realmente corresponde.